Hola, buenas tardes. Estamos aquí en el programa Periodismo Total, de nuevo sin uruguayo, en el primer día de carnaval, que está acá, estamos en la plaza de los bomberos, realmente con el nombre de la plaza de los 32 orientales, y vamos a hacer un par de notas para saber qué opina la gente acerca de este primer día de carnaval y qué tiene pensado hacer en este día. Así, si la cámara me sigue, vamos a buscar gente para entrevistar, por acá, por acá, si me sigue. Hola, buenas tardes, señores. Nosotros somos estudiantes de periodismo y queríamos hacerle una pregunta, nada más. Es una pregunta sencilla, nada más. Queríamos saber cómo están viviendo el primer día del carnaval, del feriado carnaval. Es evidente que tú crees una respuesta afirmativa. Sí. Y bueno, dada nuestra edad, creo que, Chico, si tú te ofusques, estamos acá nosotros, te das cuenta. No te quedaría mal decirte algo que no condice a lo que es la realidad. O sea, espero que el carnaval sea un buen carnaval para aquellos que tengan ciudades, compartir. Muy bien. ¿Estamos? Me entendéis, que tengan un buen carnaval y ustedes que andan en eso. Bueno, muchas gracias, señor. Igualmente. Muchas gracias, señor. Bueno, vamos a seguir buscando alguna otra nota. A ver si la cámara me sigue. Hola, buenas tardes. Pues, somos periodistas, estudiantes de periodismo, queremos hacerle una pregunta nada más. Queríamos saber cómo están viviendo el primer día del carnaval, que sería hoy. ¿Cómo lo están viviendo? ¿O qué tiene pensado hacer? No, nada. Últimamente ya no da para carnaval mucho porque se trabaja demasiado, es un día más bien como un domingo como para descansar y nada más. Y aparte de febrero es un mes que ya no es como antes. Ahora casi todo el mundo trabaja y no sé, normalmente se lo toma como un domingo, nada más. ¿Y mañana tiene algo pensado hacer? Tampoco, no. En realidad hoy es nuestro libre, entonces estamos descansando porque es nuestro libre. Sí, aprobé es libre porque vive la casualidad, que es festivo. Pero mañana trabajamos. Mañana trabajamos normalmente, sí. Está bien, bueno. Sí, lo que tenemos. Bueno, muchas gracias. Muy bien. Gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Vamos a seguir acá, haciendo alguna notita más. A ver si la cámara me acompaña. La gente opinando, realmente buena simpatía. Vamos a hacer una notita más, a ver si podemos encontrar a alguien más por acá. A ver si la cámara me sigue. 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 Mi maratón.